Bernardo era un hombre pobre que ambicionaba ser rico Sembraba maíz en su tierra, campesino era de oficio Trabajaba como esclavo y nunca cargaba un quinto Bernardo dijo a su esposa, ya me canso esta miseria Me duele mucho, prietita, que tú laves ropa ajena Ve cómo andan nuestros hijos, qué futuro nos espera Pues qué piensas hacer viejo para conseguir centavos Si la tierra no da más, yo gano poco la vaso No vayas a ser mi verna, eso que yo estoy pensando Pues le atinaste, prietita, voy a meterme de narco Voy a hacer muchos billetes, te compraré un palacio Te tendré como una reina, es lo que siempre he deseado Bernardo tenía un pariente que rolaba con los grandes Y se trepó pa' la sierra, a entrarle estúpido al jale Y en poco tiempo Bernardo mandó al diablo los guaraches Los cambió por unas botas y el burro por un trocón Y por un cuerno de chivo también cambió el azadón Tiró la casa de palos para hacerse una mansión Ahora el verna está pesado, tiene poder y dinero Los que lo vieron chiquito, hoy se quitan el sombrero Los que antes le decían wey, ahora le hablan con respeto Como te miran, te tratan, no más porque eres muy pobre Pero si eres millonario, hasta una hermana te ponen Ahorita que estoy arriba, pa' saludarme hasta correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!